Hola, muchísimas gracias por la invitación, al doctor Pedro también, por abrirme este espacio y compartir con ustedes esta experiencia. El título de la ponencia o de la conferencia se llama Conjetura y demostración en el aula y su objetivo va enfocado hacia la capacitación de docentes que se están formando en matemáticas y que no tienen, digamos, que una vez un adiestramiento en esta competencia de lo que incurre en la conjetura y la demostración. Nosotros encontramos que cuando iniciamos este proceso de investigación, dame acá un segundo que no puedo correr, gracias. Cuando iniciamos este proceso, pues identificamos unas problemáticas. Estas problemáticas iban asociadas a diferentes dimensiones que tienen que ver con la dimensión epistemológica, la dimensión cognitiva y la dimensión didáctica. Entonces, ¿qué problema nosotros encontramos? Entonces, desde la dimensión epistemológica, nosotros encontramos que se subestima la capacidad del estudiante, que generalmente los docentes asocian este proceso, y tanto los docentes y los estudiantes como un proceso difícil de enseñar y difícil de aprender. Su finalidad es simplemente convencer a la persona de que algo se cumple y en casos extremos depositamos esta demostración, digamos, en una autoridad. Y eso se vuelve como un tipo tradicional, porque simplemente confiamos en esa persona de que lo que nos está hablando, de lo que está, digamos, que validando, simplemente lo asumimos solamente por la persona que sabe, más no el estudiante que lo haya asumido. Desde la dimensión cognitiva, pues a veces se convierte como en un ritual sin sentido, es decir, los estudiantes empiezan a hacer memorizaciones, reproducciones literales, y en casos, digamos, que dentro del aula solamente se construyen esquemas de demostración empírico. Entonces, digamos, que tienen que ver con ejemplos específicos o ejemplos genéricos, que lo hacemos con dos o tres ejemplitos y creemos que ya estamos haciendo una validación de los procesos. Y, pues desde la dimensión didáctica, pues no está incluido en el currículo, aunque vamos a mirar que dentro de los lineamientos curriculares se habla de la conjetura y la demostración matemática, pues nosotros no lo incluimos dentro de los planes de área de las instituciones. ¿Por qué? Porque carecemos como de material didáctico, tecnológico, presentamos la demostración como un producto, es decir, como un resultado en el cual, pues no hay un proceso, sino simplemente lo que hacemos es decir este es el teorema, esta es la demostración, y como que no haya una apropiación de este proceso. Y, pues, los docentes a veces no tenemos la formación adecuada o carecemos de esa instrucción en los procesos de demostración matemática. Mirando, digamos, que las investigaciones que se han hecho en torno a la demostración y a la conjetura, los, digamos que conocedores de este tema reconocen que hay un problema, es decir, los docentes y los estudiantes presentan dificultades para hacer demostraciones, es decir, que nosotros a veces como docentes ni siquiera entendemos la demostración, y mucho menos, digamos, que lo podemos hacer con los estudiantes. Entonces, basados en estas, digamos que en estas investigaciones, en las cuales, pues, Harrell y Estilianides nos hablan de que en los próximos años lo que se debería buscar era aspectos investigativos en torno, no a la demostración como tal, sino a la introducción de actividades positivas que generen la profundización en estos procesos, en los procesos de demostración y de conjetura. En los lineamientos curriculares, pues, nosotros encontramos que textualmente que razonar y usar la argumentación, la prueba y la reputación, el ejemplo y el contraejemplo como medios de validar y rechazar conjeturas y avanzar en el camino hacia la demostración. Aunque está escrito en los estándares, en los lineamientos curriculares, realmente en las aulas no se hacen procesos de conjetura y demostración matemática. Durante, digamos, el proceso de esta investigación, digamos que en las generalidades dentro del proceso de tal como la investigación, pues, nosotros utilizamos una metodología que se llama metodología de ingeniería didáctica de Michelle Artiek, pues, que nos habla de unos análisis pleniminales, unos análisis a priori y unos análisis a posteriori. Entre los análisis a priori nos centramos a identificar las variables macro didácticas y las variables micro didácticas. Es decir, buscar formas diferentes de entrar a implementar la conjetura y la demostración en el aula, en el aula, ¿sí? Digo, demostración en el aula enfocado en todos los niveles. Harrell es muy explícito decir que, de pronto, aquellos estudiantes pues que estudian matemáticas o que estudian, digamos, o profundizan en los conocimientos matemáticos, pues, ven la importancia de la demostración matemática. Pero en aquellas carreras, como que parece que esto como queda alejado. Entonces, la idea era como buscar como la funcionalidad de la demostración en el aula y mirar cómo es que los docentes se están formando. Entonces, nosotros también nos basamos en el modelo de formación de docentes de Fénima Frank, que nos habla de que las creencias de los maestros se están asociadas a la forma de enseñar de ellos. Es decir, lo que los docentes creen que es, en este caso, por ejemplo, la demostración, es así como lo van a enseñar o como se lo enseñaron en su formación de pregrado. Entonces, en el futuro, cuando sean docentes y tienen que hacer algo con respecto a procesos demostrativos, lo van a enseñar de la forma o que se educaron o de la forma como ellos creen. Es decir, que el conocimiento a veces se vuelve subjetivo a las creencias que nosotros como docentes tenemos. Y pues, lo que queríamos es introducir la resolución de problemas como medio para llegar a la demostración. Y digamos que esto es uno como de los aportes importantes, que era buscar situaciones que nos permitiera poder tocar la conjetura de la demostración sin necesidad de que fuera una cosa como impuesta. Dentro de las variables micro didácticas, pues tenemos el razonamiento plausible a conjetural de George Poglia. Tenemos el razonamiento abductivo, que es como nuestra parte central en esta investigación, el razonamiento abductivo de Charles Perth. Y también tenemos la resolución de problemas, el trabajo que hace la Universidad Antonio Nariño con la doctora Marifold de Lozada. Y buscamos pues como un medio, como una asignatura que nos permitiera de alguna manera buscar este tipo de problemas que permitieran de manera natural introducir la conjetura de la demostración en el aula. Entonces, basados como en estas concepciones teóricas, empezamos a buscar algunas situaciones, algunos problemas, para que los estudiantes de manera, como lo he repetido, natural, pudieran estar inmersos resolviendo el problema, pero que a la vez se dieran cuenta que necesitaban validar, digamos que los resultados que ellos encontraban. Por ejemplo, acá tenemos este problema, dice, 20 estudiantes se turnan para caminar por un pasillo que contiene una fila de casilleros cerrados, bueno, del 1 al 20, me disculpan ahí que se me fue. El primer estudiante abre todos los casilleros, el segundo cierra todos los casilleros numerados con los pares, es decir, del 2, el 4, el 6, hasta el 30, o en este caso que vamos a utilizarlo como para explicar un poco la situación, hasta el 20. El tercero opera los casilleros de los múltiplos de 3, el cuarto opera los casilleros del múltiplo de 4, el quinto, los casilleros de los múltiplos de 5 y así sucesivamente. Cuando digo operar, pues significa que si un casillero estaba abierto, pues lo cierro, o si un casillero estaba cerrado, pues lo abro. Y la idea era, pues que pasaran todos los estudiantes y observar o buscar algún método para mirar cuáles casilleros permanecerán abiertos después de que todos los estudiantes terminen su turno. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué nos lleva? Entonces, una parte importante, una parte inicial, es que definitivamente para entrar a resolver los problemas y poder asociarlos con la conjetura y la demostración, pues debe haber una exploración del estudiante y esa exploración pues debe estar asociada con su comprensión del problema. Y entonces los estudiantes en el momento que comprenden el problema, pues van a empezar a utilizar sus recursos y la manera como ellos operan para, digamos, encontrar resultados. En la medida que ellos, digamos, que utilizan sus recursos y sus operaciones, pues poco a poco se van apropiando de la situación y lo que queríamos, digamos, en cada una de estas situaciones es que los estudiantes tuvieran un control de la situación. Me refiero a que inmediatamente comprendieran el problema, ellos como que empezaran a visualizar cosas que de pronto en la etapa inicial no lo harían. Entonces, pues acá, pues lo voy a hacer acá con 20. Entonces, la idea es que el primer estudiante, pues, cierra los, perdón, abre los casilleros. Todos estaban cerrados, entonces abre los casilleros del 1 al 20. El siguiente estudiante, pues va a abrir los, perdón, va a cerrar los pares. Entonces, los que están de verde son los, el segundo estudiante, cierra. El siguiente, pues, el que va a operar es el de los múltiplos de 3 o el del tercer estudiante. Es el tercer estudiante. Si estaba abierto, cierra. Si estaba cerrado, abre. Y así sucesivamente con los múltiplos de 6, 15 y 18. El cuarto estudiante, pues, va a ir operando. También, es decir, los múltiplos de 4. Si estaba cerrado, lo abre. Si estaba, en este caso, cerrado, lo abre. Si estaba abierto, en este caso, lo cierra. Y así sucesivamente. Y la idea es que, pues, ellos, en ese análisis o en ese mecanismo de solución que ellos tienen, pues, se dieran cuenta que, aunque era una situación, digamos, que muy cotidiana, la parte final, pues, el encontrar los, los casilleros que permanecerían abiertos, pues, se encontraran como una característica especial de esos números. Y la característica especial que iban a encontrar es que permanecerían abiertos estos números. El 1, el 4, el 9 y el 16. Y, pues, obviamente, si hay más cantidad de casilleros, pues, el siguiente número que iba a encontrar, por ejemplo, sería el 25. ¿Sí? Esto, ¿qué llevó a los estudiantes? A encontrar que los números en los cuales los casilleros permanecerían abiertos eran los números cuadrados. Y, pues, como que acá empieza la curiosidad, ¿no? ¿Por qué al hacer todos estos movimientos, los casilleros que permanecerían abiertos serían el 1, el 4, el 9 y el 16? O los números cuadrados. Entonces, pues, llevaron a buscar diferentes razones, y aquí es donde empieza a aparecer como la conjetura, la validación y la demostración. Y, finalmente, pues, ellos, digamos que en todo este proceso, pues, lograron encontrar una proposición que es válida, que es estándar, dentro de la teoría de números. Es, pues, el siguiente teorema, ¿sí? Si usted tiene un número entero, denominado, un entero positivo n, n va a ser un número cuadrado perfecto, si, solo si, tiene un número impar de divisores. Entonces, lo que ellos trataron de buscar era por qué los números cuadrados hacía que los casilleros permanecieran abiertos. Y la característica de la propiedad estuvo, al final, en encontrar la cantidad de divisores que tenía cada número. Entonces, los números impares, perdón, los números cuadrados, pues, tienen un número impar de divisores. El hecho de que sea impar, significa que si comenzó abriendo, cierra los pares y vuelve a abrir los impares. Entonces, va siempre a suceder, digamos que, ese proceso. Y, entonces, ya vendría como tal esa demostración de cómo los números cuadrados tienen un número impar de divisores. Entonces, es como un problemita en el cual la idea era llegar a una proposición, a que ellos se conjeturaran, y, pues, ya buscar mecanismos para resolverlo. Dentro de este proceso aparece acá un concepto que es importante y central para nosotros, que es el razonamiento abductivo, puesto que el razonamiento abductivo me hace sospechar de que algo es cierto, ¿sí? Y junto con el razonamiento inductivo, que su funcionalidad es como buscar evidencia, buscar mecanismos de manera empírica para, de alguna manera, empezar a conjeturar. Y, una vez empezado a conjeturar, pues, los estudiantes como que empiezan a ver un poquito, digamos, más con procesos formales por qué esas, digamos, proposiciones se cumplen. Entonces, acá, lo que hace el estudiante es ya dejar un poco el razonamiento inductivo y asociarse el razonamiento abductivo con el razonamiento deductivo. Y es acá donde se forman los esquemas de demostración para finalmente conseguir esta demostración. Entonces, miremos un poquito qué es la abducción. La abducción es el proceso de formular una hipótesis explicativa mediante la observación. Es decir, la observación despierta en la mente la duda y el impulso a querer explicarlo. Entonces, este razonamiento abductivo de Charles Peirce me habla de que yo sospecho algo, observo algo en lo que estoy analizando, que lo llamo C, descubro ese hecho sorprendente, y entonces lo que hago es como razonar hacia atrás para poder dejar en evidencia, si encuentro algo, digamos, en el pasado o en mis razonamientos anteriores, que puedan conectar con ese hecho sorprendente, entonces ya podría conectar ese suceso y demostrar que es cierto. Entonces, existen razones para sospechar que hay algo atrás que hace que esto sea correcto, y si lo logro encontrar, cierto, pues lo que digo es que si ya fuera verdad, entonces, pues, se sería aceptado como evidente. Eso es lo que consiste en el razonamiento abductivo. Este lo utilizamos mucho, por ejemplo, cuando nosotros vemos películas. Si en algún momento hay una situación en la cual hay al sospecho, pero más adelante sale una escena en la que yo hago esta conexión de esto con esto que yo estaba sospechando, entonces como que resuelvo como la, digamos que la trama de la película. A eso nos referimos con el razonamiento abductivo, es decir, digamos, por ejemplo, que también yo llego a mi casa y veo que un vidrio está roto. Entonces, antes de ir entrando a la casa, como que mi cerebro empieza a buscar cuál es la, digamos, la razón que hace que, por ejemplo, el vidrio esté roto. Entonces, empiezo a buscar si me entraron los ladrones, si fue que los niños estaban jugando y rompieron el vidrio. Entonces, empiezo a buscar razones para sospechar por qué se está cumpliéndose. Este es un ejemplo también interesante que acá sí, digamos, que va a mostrar un poquito el proceso de validación que hicieron los estudiantes. Dice, una cuadrícula de tamaño 123 por 123 se desea pintar utilizando seis colores, tales como se muestra en la figura. Es decir, pintarlos de manera diagonal, pues hasta ir completando hasta la columna 123 y la fila 123. Entonces, me piden, se quiere determinar qué color se utilizó más que los demás y la cantidad de cuadrículas de cada color. Entonces, acá pues hay unos procesos entre la conjetura y la validación. Empezar a tratar de darle explicación a las cosas, pues hay una transferencia y una transformación, que es lo que algunos autores llaman como el argumento importante que hace que yo deje en evidencia un proceso de demostración. Entonces, inmediatamente yo tenga este proceso, haga ese proceso de transferencia y transformación. Entonces, voy a buscar argumentos un poco más sofisticados para entrar a refutar o entrar a reafirmar lo que estoy sospechando. Entonces, para este problema, entonces, los estudiantes, por ejemplo, transformaban el problema hacia una situación en la que ellos pudieran los resultados verlos como evidentes. Entonces, digamos que, por ejemplo, aunque aquí los veo de manera desordenada, cuando hago la transferencia o la transformación, veo que se cumple algo dentro de algunas cuadrículas cuando la cantidad de la cuadrícula de las filas y las columnas es igual al número de colores. Y es que lo que hago es transformar o llevar cada cuadrícula a una cuadrícula organizada. Entonces, me doy cuenta que la cantidad de colores es la misma en este tipo de cuadrículas. Otros estudiantes pues buscan otros mecanismos. Entonces, por ejemplo, hicieron una descomposición para buscar cuál es la cantidad de colores. Esa descomposición, por ejemplo, también la utilizaban a través de ejemplos genéricos, digamos, de casos más pequeños en los cuales podían hacer la descomposición. Por ejemplo, en este caso tenemos tres colores que se utilizan y lo que ellos hacen es esta descomposición digamos que donde la cantidad de filas en este caso en esta primera cuadrícula es divisible por la cantidad de colores y descomponen y pues digamos que abordan el trabajo de otra mejor manera. Ah, perdón. Entonces, este proceso, como lo repito, se hace mediante transferencia y transformación de propiedades que se cumplen en el problema. Es decir, existen en los problemas que nosotros colocamos algunas propiedades que ellos empiezan a darse cuenta que nunca varían. entonces ya empiezan a buscar cuál es la solución a tratar de validarlo y dejarlo en evidencia buscando pues situaciones locales y que se reproduzcan en situaciones globales del problema. Eso que tiene que ver con la transferencia y la transformación como lo dije antes pues tiene que ver como con la manipulación de los objetos y de la situación matemática para llevarlo a un estado donde la verificación sea evidente. Y pues eso nos da o nos lleva toda esta investigación ese trabajo que hicimos a un caracterización de cómo podríamos nosotros poder incursionar o poder digamos implementar prácticas positivas en el aula en los cuales pues los estudiantes empiecen a validar lo que ellos están lo que ellos están haciendo o los resultados que ellos encuentran porque digamos que la problemática real en Colombia pues que no se hacen procesos de demostración ni de conjetura ¿cierto? o se los depositamos en la autoridad digamos que en este caso es en los maestros o en los libros ¿cierto? Entonces por ejemplo cuando el docente de matemáticas coloca una demostración lo que nosotros tratamos es de buscar en dónde se encuentra esa demostración y lo que hacemos es reproducirla literalmente pero realmente nosotros no estamos pasando por un proceso ni de conjetura ni de demostración matemática simplemente estamos pasando por un proceso de memorización y entonces digamos que la implementación de la conjetura en el aula pues llegamos a este esquema digamos que este esquema pues es producto de un arduo trabajo de de sistematización de sistematización de los de los trabajos que hicieron los estudiantes y a través de la teoría fundamental lo que hicimos fue tratar de buscar conceptos y cómo esos conceptos se relacionaban y lo que encontramos es que inicialmente es que debe siempre haber una parte de exploración es decir donde el estudiante se apropie de la situación problemática la que está está manejando o la situación que se enfrenta es decir que haya uno en control para que él pueda empezar a determinar acciones a partir de esas acciones como lo repetí entonces viene a través del razonamiento inductivo y el abductivo a través de ya un dominio matemático pues y a través de una evidencia empírica él puede hacer la conjetura ¿sí? inmediatamente pues está en el proceso de conjetura pues entonces él empiece a buscar procesos o argumentos que validen lo que él está encontrando entonces a través de que lo hacen de transferencia de propiedades invariantes de los problemas ¿sí? es decir me doy cuenta en el problema de los casilleros que por más que utilice un número más grande de casilleros realmente lo que va a encontrar es que los números cuadrados son los que me van a permitir determinar que son los que están abiertos y pues la idea es transformar esa situación a problemas más más pequeños no sé si ahí me estén escuchando bien sí señor lo escuchamos perfecto y una vez pues en la parte de validación pues ya digamos que a través del control de la situación de que él proponga acciones para poder conjeturar pues a través de la argumentación y la abstracción pues él refute o reafirme entonces esta refutación tiene que ver con pues el contra ejemplo cierto o que darse cuenta que lo que estaba pensando que era cierto no lo es y entonces tenga que volver otra vez a hacer modificaciones de sus pensamientos y vuelva a accionar formas diferentes de enfocar o de resolver ese problema y ya en la parte de que pues él ya está seguro de que está reafirmando a través de un proceso ya un poco más formal de abstracción entonces pues a través del razonamiento abruptivo y el razonamiento deductivo la evidencia empírica se convierta en evidencia deductiva es decir yo ya estoy seguro pero mis resultados encontrados los voy a dar en modo de razonamientos lógicos y lo que voy a construir al final pues es un esquema de demostración pero no la demostración como como un resultado es decir no simplemente que yo construí la demostración de que todo número cuadrado tiene un número impar de divisores ¿sí? sino que ese proceso que me llevó a encontrar la demostración pues me produzca cambios conceptuales ¿sí? entonces esos cambios conceptuales pues que deben abarcar deben abarcar no solamente el componente matemático sino que pues eso está determinado por un contexto por un componente epistemológico por un componente pedagógico es decir un componente perdón un componente pedagógico y didáctico pues que me cambie la manera rutinaria autoritaria con el cual yo digamos centro la demostración en el aula ¿sí? entonces desde el componente pedagógico pues lo que busco es darle otro sentido a la demostración es decir que el estudiante sienta la funcionalidad de la demostración en el aula que él sienta que el resultado que encontró lo lleve a buscar porque eso es cierto y pues el componente didáctico que nosotros pues le colocamos a esta investigación pues era a través de la resolución de problemas y pues que esto nos lleve más que a construir una demostración o a construir una teoría es a que el estudiante desarrolle pensamiento matemático ¿sí? que cada vez sus refinamientos en torno al pensamiento pues sean digamos un poco más profundos un poco más refinados y pues el contexto pues que sea un enfoque falibilista es decir que se entienda que dentro de ese proceso pues hay errores que nosotros no encontramos directamente una demostración sino que hay que pasar por varias etapas y que esas etapas nos llevan a cometer errores pero nos llevan también a madurar en el sentido de construir esa demostración formal y pues eso era prácticamente como los resultados de de nuestra de nuestro proceso de investigación digamos que estos estos resultados y sobre todo la metodología que nosotros utilizamos que la metodología de la ingeniería didáctica pues está un poco más detallada en la publicación del artículo pues también tiene el mismo el mismo nombre conjetura de demostración en el aula en la formación de docentes y lo pueden encontrar en la revista de la universidad santo tomás muchas gracias profesor Edgar por la presentación que hace este trabajo muy interesante y pues en este momento voy a dar paso al espacio de preguntas entonces invitamos a las personas que nos acompañan en sala para que registren sus comentarios dudas respecto a la presentación del día de hoy en el chat el botoncito del chat aparece en la parte inferior de la ventana de Zoom allí lo pueden activar y pues los invitamos a que registren allí sus comentarios mientras eso sucede pues primero el saludo a todos los colegas latinoamericanos que nos acompañan tenemos colegas de Ecuador de Perú de México de Brasil de Colombia desde La Guajira desde Argentina siempre es un gusto tenerlos acá de Guatemala también de Puerto Rico ya un colega nos registró una pregunta profesor Edgar usted me confirma si ya puede acceder a ella para que empecemos a abordarla y también quisiera invitarlo si nos puede por favor escribir el título del artículo si tiene un enlace que nos pueda compartir pues para que las personas que nos acompañan puedan acceder a él sí señora gracias bueno entonces no sé si la pregunta es la que hace Oscar y Avila Hernández Oscar Avila Hernández cierto el proceso de abducción y de la construcción de hipótesis puede terminar en una reducción reducción absurda es decir que la observación o premisa del hecho sorprendente fue falsa y no siempre es cierto claro eso es correcto es decir la idea es que el razonamiento abductivo pues me empiece a dar ideas de cuál podría ser en los hechos sorprendentes que yo encuentro digamos que como en el mismo ejemplo que yo daba de por qué la persona llega a la casa cierto y antes de llegar a la casa que ve el vidrio roto pues él empieza a abducir es decir a pensar en qué es lo que podría pasar pero en algún momento pues él tiene que empezar a verificar cuál es de todas las hipótesis que él ha dado cuál podría ser la correcta pero digamos que esta etapa es importante que los estudiantes se encuentren con procesos de abducción porque pues me permite digamos que empaparme del proceso de conjetura y de demostración que es lo que no sucede en el aula cuando nosotros por ejemplo imponemos la demostración como tal el hecho de que el estudiante no pase por esos procesos de empezar a sospechar así se dé cuenta que después lo que estaba lo que estaba sospechando era falso pues realmente no está construyendo un proceso de conjetura que lo lleve hacia la hacia la demostración no sé si acá más adelante haya otra pregunta hay un comentario de una persona que nos dice que el tema para él es primordial por el trabajo de grado que está desarrollando no encuentro no encuentro más preguntas en este momento profesor Fabio Rodríguez acaba de registrar la pregunta me pregunta qué opinión tiene en cuanto al proceso del aprendizaje de las matemáticas de la matemática aplicada a la matemática operativa la matemática estructural y la respuesta que pueden tener los estudiantes frente a la transferencia del conocimiento pues realmente lo que lo que pienso es que nosotros como como docentes de matemáticas pues debemos como tener un menú de opciones cierto que que pues permita abordar las situaciones o la misma matemática desde diferentes perspectivas es decir no el hecho por ejemplo que yo estoy hablando hoy de conjetura y demostración pues nosotros pues abordemos nuestras clases desde este método posiblemente unas situaciones se prestan más por ejemplo para trabajarlo desde la matemática aplicada si otras pues se prestan más desde la matemática operativa en otros vamos a encontrar que hay procesos mucho más estructurales para resolver el problema pero digamos que en la medida que yo enfrento al estudiante con situaciones positivas en las que el estudiante se vea obligado a pensar a salir de su zona de confort pues muy seguramente habrá una construcción más sólida de las de las matemáticas por el momento no nos registran más preguntas no sé siquiera entrar en detalle de algún aspecto de pronto que por cuestión de tiempo no no haya podido profundizar y haya querido hacerlo bueno pues acá digamos que el trabajo que se ha hecho de conjetura y demostración matemática se hizo siempre desde desde la base de poder llegar a a docentes en los cuales por ejemplo no tenían una no tenían una base o una formación con con los procesos más que con la demostración con los procesos de demostración nosotros digamos que acá en la universidad lo que hicimos fue tratar de llegar a a regiones a través de 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 los centros de atención universitaria llegar a regiones donde por ejemplo los docentes tenían difícil acceso inclusive pues ellos de lunes a viernes pues estaban trabajando digamos que en en una región rural y pues el sábado y el domingo pues estaban digamos que formando matemáticamente entonces aprovechamos esos espacios para digamos a llegar a a ese tipo de regiones con docentes como todos nosotros que hemos pasado por ahí digamos que inexpertos en los procesos de conjetura y demostración digamos que a a a estas alturas nosotros inclusive todavía nos encontramos con demostraciones que que no entendemos pero la idea es poquito a poco pasar por esos por esos procesos y y cada vez que nuestros razonamientos pues se vuelvan un poco más sofisticados en torno a la demostración y pues la otra es que si quería compartir el 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 link de del artículo se encuentra en la revista interamericana de investigación educación y pedagogía y pues ahí digamos que es un poquito más profundo con respecto sobre todo a la metodología usada entonces voy a enviarle el el link no sé si en este momento ustedes lo pueden ahí visualizar listo paola pues eso como sería la parte ya como de de profundización respecto a a lo que no se pudo decir durante la presentación perfecto creo que no hay más preguntas comentarios pues el agradecimiento y las felicitaciones por el trabajo desarrollado y por compartirlo con nosotros en este espacio en este espacio ¡Gracias!